Hola chicos, hoy vengo a daros una charla de astrofísica basada en las memorias del gran Carl Sagan, conocido divulgador científico y astrónomo. Voy a comenzar por... Uy, una notificación de Twitter. ¡A tomar por culo astrofísica! Sí, sí y sí. Ya están confirmados los tres juegos que PlayStation Plus ofrecerá de forma gratuita a todos sus suscriptores a partir del próximo 7 de septiembre. ¿Quieres conocerlos? Pues no adelantes el vídeo que ya arranco. El primer juego confirmado es Overcooked All You Can Eat. Típico juego que te lo venden como muy divertido para jugar con colegas y lo único que va a conseguir es destruir vuestra amistad para siempre. Y... Lo digo por experiencia. Por favor, quiero amigo. El segundo juego es Hitman 2. ¿Alguna vez quisiste ser un agente secreto? Hacer misiones de infiltración, actuar en sigilo y todas esas cosas que tanto nos molan? Pues entonces juega a Metal Gear Solid. Nah, ahora en serio. Hitman 2 es muy buen juego y sus misiones están muy guapas. El tercer juego es Predator Hunting Grounds. Que no se engañen con que Overcooked es el juego definitivo para jugar con colegas y todo eso. El bueno es este. Únete a tres colegas y ponte a cazar al depredador a tiros. O también puedes ser tú el depredador y sembrar el caos entre los rivales. ¿Qué son parecidos los juegos de septiembre? Si no os gustan, no dejéis un dislike, por favor. Que yo no he escogido los juegos del plus. Dicho esto, no me enrollo más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.